Sin mayores sorpresas en su alineación, Chile debutará mañana en Copa América ante Estados Unidos. El técnico Ascar Gorta entregó durante la jornada matinal el equipo que formará inicialmente. Marcelo Ramírez en portería, línea defensiva integrada por Gabriel Mendoza, Eduardo Vilches, Javier Margas y Fabián Guevara. Con Miguel Ramírez y Nelson Parragués como volantes en Demarca y Esteban Valencia y Fabián Estay en la creación. Adelante, el Vasco se decidió por Marcelo Salas como acompañante de Ivo Basay. Anoche la selección visitó el terreno de juego. Aproximadamente una hora tuvo el equipo de Ascar Gorta para familiarizarse con el campo del Estadio General Artigas. Práctica suave en gran parte recreativa. Los jugadores calzaron zapatillas, ya que los responsables ante la cancha determinaron que no se podía utilizar zapatos ante fútbol para no dañar la superficie. Te ve que está hace muy poco plantado el pasto, así que está muy muy bueno. ¿Y para el alquero los botes, cómo está? Bien, está excelente porque está pareja y ningún problema. Afortunadamente la pudimos probar bien hoy día y está muy buena la cancha. La importancia es que Chile logre los tres puntos y nos permita ya afianzar un poquito la confianza, ratificar a lo mejor ciertas cosas y poder empezar con base sólida a lo mejor a desear algo más. La importancia es que Chile logre los tres puntos y poder empezar con base sólida a lo mejor a desear algo más. La importancia es que Chile logre los tres puntos y poder empezar con base sólida a lo mejor a desear algo más.